Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Las Chivas se enfrenta al Atlas en los cuartos de final de ida Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Atlas Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de los cuartos de final no serán transmitidos Y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco A Las Chivas en los cuartos de final de ida Este partidazo se va a jugar este jueves, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas Atlas, como recordaremos, viene de enfrentarse al equipo de Cruz Azul en partido correspondiente al repechaje En esa ocasión amigos, gracias a un solitario gol, obra de Brian Lozano El equipo de Atlas, logró sacar el marcador, y al final, terminó por avanzar a los cuartos de final Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Las Chivas, el Guadalajara, como recordaremos, viene de terminar el campeonato de manera perfecta Las Chivas terminaron por ubicarse en la tercera posición de la tabla general, con 34 puntos Por lo que ahora, buscarán hacer historia, y buscarán avanzar hasta las semifinales Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Atlas y Las Chivas, correspondiente a los cuartos de final de ida Lo podrán seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán seguir, única y exclusivamente por la transmisión de tu DN También pueden buscarlo en el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video